Buenas noches, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por estar un año más aquí con nosotros en estas fechas especiales, inespeciales, fechas para varios músicos de la banda. Gracias, gracias por agotar las entradas a un mes vista, cuando aún no sabíamos ni lo que íbamos a interpretar en el día de hoy. Solamente me queda darles las gracias a Mariló, Vicente, Eva, Sofía, Cintia, Alba, Chele, Mariló, Paloma, Mercedes, a todos los perros y sobre todo también a la banda, a la banda, la banda del puerto. Son muchos los ensayos, muchas horas que les roban a su familia y cada año es buscar algo nuevo, ya pensando en la idea del año que viene y sobre todo, gracias por acordarse en el día tan especial para mí. Gracias por esa tarta. Gracias, de verdad. Yo cuando pongo con el micro me pongo un nervioso. Y nada, mi mujer está sentada ahí entre el público y es ya el primer concierto, aunque no esté presencial, pero de nuestro hijo Javi Vito y seguro que la habrá encantado. Gracias también a Paco, al presentador, que es también alumno de nuestra escuela. A mí no me han gustado los micros, a él le encantan, a las que lo había comprobado. Y poco más. Muchas gracias. Gracias por darnos ilusión para seguir trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias.